...los brandianos que tenemos acá en la Argentina, que son actores extraordinarios. Ahí estabas con la señora, ¿eso era en Cannes? ¿Con la señora Uma Thurman? Eso es en Cannes. ¿Y estaba descalza la señora Uma Thurman? Estaba descalza. Al principio del video se veía... Escuchame, yo siempre imagino que tiene un romancete con Tarantino. Ella fue su gran amor, o que hay una tensión, alguna cosita de esas. Pero vos, ¿qué le dijiste? Que no la parabas de abrazar, mi amor. No, perdona, que me abrace es ella. Ay, mi amor. Sí, es verdad. Y quiero aclarar que fueron... Muy bien. Que fueron tres abrazos. Ay, mi amor. ¿Señor Uma Thurman? ¿Qué seducía? Porque te... Escuchame, ahí estás muy Jean Reno, chicos. Míralo, con la canita y todo. Porque se lo he echado. Ay, el perfecto asesino de Lube Zomla en esa película. Kari Olman, Natalie Portman. Mirá, ahí ya lo abrazaré. Sí, es verdad, es verdad. Ay, por favor. Pero, Claudia, ¿qué le estás diciendo ahí? ¿Qué le dijiste? ¿Y ella qué te dijo? No, ella me dijo que se había enamorado, que se había divertido mucho con el personaje mío de La Novia del Desierto, que es la película, porque ella era la presidenta del jurado de Sertén Regal, que es donde estuvimos nosotros. Ah, mira. ¿Y la novia del desierto? Son Natalia Pivato y Cecilia Atán. Es su ópera prima. Ay, qué bueno. Y fueron a Cannes. Y fueron a Cannes. Qué maravilloso tiene el cine, además de ser glorioso, porque yo soy cinefilamal. Sí. Y cómo te mandan a festival. Es una maravilla. Qué placer. Diverto del día cine. Sofía Gala, ahora se va, chicos, que ha desjurado al Festival de Sertén Regal. Bueno, estuve con Sofía en Cannes. Un babero, ¿mo? Sí, no va a quedar. Ya le mandaron todo y se va ahora en septiembre y yo voy a ser de mamá de mis nietos. Muy bien. Ah, mira. O sea, no, mamá no. Qué placer. No, no, me mudo un poco a la casa de ella porque va a estar un poco afuera y quiere que yo me ocupe, obviamente, con las chicas. Es una actriz deliciosa, se lo dije, hablé varias veces con ella y estuve en Cannes con ella y estuve en San Sebastián también, que ahí la premiaron. Ahí la premiaron con su premio. Sí, 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 he estado con ella, me parece una actriz deliciosa, de verdad, sí. ¿En qué le habló? ¿En qué idioma? Aquí, yo le estaba hablando en español porque había una mujer aquí que se puso a sacar foto y en realidad tenía que traducir, una amiga, y no se puede sacar foto en Cannes, no te dejan de todo, no te puedes hacer... No hay chocolaje, no hay chocolaje. No se permite eso. Es pesado.